¡Hola, Dora Maníacos y Dora Maníacas! Bienvenidos un día más al canal. Hoy les contaré las novedades que ha habido esta semana en el mundo de los dramas coreanos, así que vamos a ello. El equipo de producción de Dead's Game nos ha deleitado con el lanzamiento de varios fotogramas de So In Guk y Park So Dam, además de con el primer avance de la serie. Dead's Game nos cuenta la historia de Cho I Ye, al que interpreta So In Guk. Cho I Ye nació en la pobreza y lo único que ha experimentado en la vida son dificultades y desesperanza, y su personalidad se ha vuelto pesimista tras no conseguir un empleo estable. Cho I Ye acaba suicidándose y se encuentra con la muerte, a la que encarna Park So Dam, que lo sentencia a 12 ciclos de vida y muerte por su actitud. Por ahora no sabemos cuáles son los poderes de la muerte, si es un ángel o un demonio, y cuál es la razón por la que le impone ese castigo a Cho I Ye. El primer avance de la serie comienza con una escalofriante imagen del infierno mientras escuchan gritos desgarradores y aparecen la muerte y Cho I Ye frente a frente, lo alto de un acantilado. La muerte le dice a Cho I Ye que morirá 12 veces mientras se queda conmocionado. Le explica que despertará en 12 cuerpos diferentes, en todos ellos morirá y después irá al infierno. Si no quiere acabar en el infierno, tiene que sobrevivir. La cuestión es, ¿lo logrará? Dead's Game se estrenará el 15 de diciembre y estará disponible a nivel internacional en Prime Video. Osen publicó recientemente que John Haying ha recibido una oferta para interpretar al protagonista de un nuevo drama de TVN creado por el equipo de producción de El Amor es como el Cha Cha Cha. La agencia de John Haying, FNC Entertainment, respondió, John Haying ha recibido una oferta para protagonizar el nuevo drama de TVN, Mons Friend Song, y está estudiándola en estos momentos. Según la prensa, Mons Friend Song es el proyecto que más le gusta a John Haying de todas las ofertas que ha recibido. Del mismo modo, se desveló que John Haying rechazó la propuesta que le habían hecho anteriormente para protagonizar un drama de romance de la que les hablé hace unas semanas. Por lo tanto, si John Haying confirma su participación en Mons Friend Song, será la primera vez que protagoniza una comedia romántica. TVN ha confirmado el estreno de Maestra Strings of Truth para el 9 de diciembre. Maestra Strings of Truth es el remake coreano de la serie de televisión francesa de 2019, Philharmonia. El drama se centra en la vida de Cha Seum, una violinista que se convierte en directora de orquesta a la que da vida a Lee Jong-ae. Cha Seum tiene una carrera de éxito, pero oculta un secreto que podría cambiar por completo su vida. En la orquesta empiezan a ocurrir sucesos misteriosos, así que Cha Seum decide investigar para descubrir la verdad. En el póster que lanzó TVN para anunciar el estreno de la serie, vemos a Cha Seum inmersa en la dirección de la orquesta. Sobre ella aparece la frase, la dirección era perfecta, pero todo empezó a salir mal. Recientemente se ha confirmado que Kim Jong-ha y Kim Min-yu también forman parte del elenco del drama. Kim Jong-ha interpretará a Lee Jae-yong, la mejor amiga y representante de Cha Seum, mientras que Kim Min-yu se transformará en Kim Tae-ho, un fan de Cha Seum que acaba convirtiéndose en su secretario. Maestra a Strings of Truth tendrá un total de 12 episodios. El equipo de producción de The Story of Park's Marriage Contract ha lanzado nuevas promos del drama en los últimos días. The Story of Park's Marriage Contract nos trae la historia del matrimonio arreglado de Park Jong-woo, una mujer del siglo XIX a la que encarna Lee Jae-yong, y Kang Tae-ha, un hombre del siglo XXI de carácter frío, al que da vida a Ben-hyo. En los nuevos fotogramas, Park Jong-woo se encuentra con el Kang Tae-ha de la era Yo-sung, que tiene el mismo rostro que el Kang Tae-ha del siglo XXI. En las imágenes vemos a Park Jong-woo tapándole la boca para que no lo oigan, lo que nos hace preguntarnos el tipo de situación en el que se encuentran y por qué Park Jong-woo está escondiéndose. Por otro lado, el nuevo avance de la serie comienza con imágenes del encuentro de ambos personajes en la era Yo-sung, mientras Kang Tae-ha dice He tenido una extraña visión de ti en la era Yo-sung. Luego, Park Jong-woo abraza al Kang Tae-ha del siglo XXI y lo llama esposo, por lo que él la aparta. A continuación, Tae-ha le pregunta ¿Dices que soy tu marido? A lo que ella responde, Por supuesto, y él le pide que se vaya. No obstante, Jong-woo no se da por vencida y le muestra sus encantos. Al ver su comportamiento extraño, Tae-ha le dice que o está loca o está enferma. Después, el avance muestra a Yonu enfadada por el comportamiento de Tae-ha, que está desconcertado. Sin embargo, al verla con otro hombre, Tae-ha se pone celoso y le pregunta si sabe el desastre en el que se ha convertido su vida por ella. A pesar de eso, el vídeo acaba con Tae-ha pidiéndole matrimonio de manera oficial. The Story of Park's Marriage Contract se estrenará el 24 de noviembre en Viki. Tell Me That You Love Me ha desvelado dos avances que nos permiten entrever cómo son las vidas de sus protagonistas, Tae-jin-woo y Jong-mo-un, a los que dan vida Jong-woo-sung y Shin-yeon-bi. En el primer avance, vemos que Tae-jin-woo es un artista sordo y se expresa a través de sus cuadros. A pesar del ruido de la vida en la ciudad, él vive en un mundo en silencio y guarda un secreto que lo mantiene despierto por las noches. En una de las escenas, vemos que la policía se lleva a Jin-woo, lo que genera intriga sobre su pasado. El segundo avance se centra en Jong-mo-un, una aspirante actriz que intenta alcanzar sus sueños y vive una vida llena de dificultades. Mo-un está acostumbrada a que la llame en extra o pequeño papel, así que se conmueve al ver que Cha-jin-woo le escribe a la actriz, por lo que Mo-un sonríe y dice, es la primera vez que alguien me llama actriz. Entonces empieza a estudiar lengua de signos para entrar en el mundo de Jin-woo. La serie original de Jin-i TV se estrenará el 27 de noviembre. El equipo de producción de My Demon ha lanzado varios fotogramas de Kim Yoo-jong y Song Kang como Do-do-hee y Jong-un-won. Do-do-hee es la heredera del grupo Mire y no confía en nadie. Está rodeada de enemigos, tiene una actitud cínica ante el amor y acaba casándose por contrato con el demonio Jong-un. Kim Yoo-jong habló sobre la razón por la que eligió el papel de Do-do-hee. Do-do-hee es un personaje con una historia intrigante y tiene química con los otros personajes, que también parecen encantadores. La actriz añadió, aunque Do-do-hee pueda parecer cínica y sosegada, es de hecho un personaje solitario. Intente representar los diversos aspectos de cómo ha vivido para protegerse a sí misma. Por otra parte, Jong-un es un demonio carismático que ha estado observando a los humanos durante 200 años y los considera insignificantes. Sin embargo, empieza a cambiar tras asociarse con Do-do-hee y convertirse en su guardaespaldas. Song Kang expresó sus motivos para escoger el proyecto. Estaba interesado en el género de comedia romántica, que era algo que no había hecho antes, y mientras leía el guión, el contenido y los diálogos de los personajes me atrajeron. En cuanto al personaje de Jong-un, dijo, es alguien que se siente orgulloso de ser perfecto en todos los aspectos, pero tras un incidente experimenta un cambio significativo. En el proceso de la transformación de Jong-un se revelarán varios aspectos. Será un personaje diferente de los que ha interpretado hasta ahora. Hice uso de la improvisación para expresar bien las emociones de Wu-un y al intentar interpretar al personaje a mi manera, parece que mi propia personalidad se refleja un poco en él. My Demo se estrenará el 24 de noviembre y estará disponible en Netflix. Welcome to Sandal Lee nos ha deleitado estos días con nuevas promos. En primer lugar, el equipo de producción de la serie ha desvelado varios fotogramas de Cho Jong-pil y Cho Sandal, a los que encarnan Ji Chang-wook y Shin Ye-sung. Cho Jong-pil trabaja como meteorólogo para proteger a la gente de su pueblo después de que su madre, una genio, es decir, una buceadora de la isla de Yeyu, muere debido a un pronóstico erróneo del clima. En los fotogramas lo vemos totalmente concentrado en su trabajo y ayudando a las señoras del pueblo. Sin embargo, la vida de Sandal es totalmente diferente. Ella es una mujer ambiciosa que se marchó a Seúl a cumplir sus sueños porque creía que la isla de Yeyu era demasiado pequeña y nunca regresó. En Seúl cambia su nombre a Cho Unye y trabaja durante 8 años en la industria de la fotografía de moda. Sandal es una fotógrafa muy profesional, pero un giro de los acontecimientos hace que su carrera se desmorone y acaba regresando a Sandal Lee con el ánimo hecho trizas. El segundo avance de la serie nos muestra cómo ha sido la relación de Jong-pil y Sandal a lo largo de los años. Los dos eran amigos inseparables prácticamente desde que nacieron. Al estar todo el tiempo juntos, su relación fue un paso más allá y a pesar de que intentaban ignorar sus sentimientos, Jong-pil acabó pidiéndole salir. Su amor parecía invencible, pero no duró mucho porque Sandal le dijo a Jong-pil que ya no le gustaba y que quería romper con él. Cuando Sandal regresa a Sandal Lee se reencuentran, se sienten incómodos y parecen sufrir el silencio. Sandal le dice que sí sabe por qué y por quién nunca volvió a Yeyu, por lo que Jong-pil le pregunta si todavía sigue odiándolo tanto. Por otra parte, el 10 de noviembre, la agencia de Kang Min-A, Story J Company, anunció que la actriz trabajará en Welcome to Sandal Lee, donde la veremos interpretando a Cho Gedal, la hermana menor de Cho Sandal. Gedal se mudó a Seúl cuando tenía 20 años, se casó, pero su marido murió en un accidente antes de nacer su hija, así que está centrada en su vida como madre y regresa a Sandal Lee con la niña. Welcome to Sandal Lee se estrenará el 2 de diciembre y estará disponible en Netflix. Netflix continúa con las promos de la segunda temporada de Sweet Home. Esta semana ha desvelado un nuevo impactante póster en el que vemos a Cha Hyun-soo, al que da vida a Song Kang, en forma humana pero con un ala de monstruo cubierta de pinchos. Los helicópteros lo iluminan desde el cielo mientras está rodeado de soldados a punto de disparar. En la parte superior del póster dice ¿Te quedarás como monstruo o te quedarás como humano? Por lo que podemos deducir que Hyun-soo se enfrentará al dilema de elegir entre sus dos facetas. Song Kang dijo sobre esta temporada Tenía ansias de elementos dramáticos y una mayor profundidad emocional. Al regresar a Sweet Home pude calmar esa ansia expresando las emociones de un modo más dramático y también tuve la oportunidad de aprender más sobre mí mismo y seguir creciendo. El nuevo avance de la serie comienza con escenas del mundo destruido por los monstruos y de la gente desesperada por el caos mientras alguien le pregunta a Hyun-soo ¿Entonces ahora qué eres? ¿Eres humano o eres un monstruo? A continuación, Yoon-ji-soo, a la que interpreta Park Kyu-young, dice No estamos aquí por suerte o por habilidad apenas hemos sobrevivido por los sacrificios de otras personas. Después, vemos a la gente matando a aquellos que sospechan que pueden ser monstruos mientras los soldados reciben órdenes de acabar con cualquier monstruo a la vista. Entonces, Hyun-soo le pregunta a un científico ¿Puedes usarme para crear una vacuna? Y el científico le responde Puede que me ruegues que te mate. El vídeo acaba con una secuencia de acción tras la cual Hyun-soo dice No quiero olvidar jamás que soy humano. Se ha confirmado que la serie de misterio y suspense Night Has Fallen se estrenará el 4 de diciembre. Night Has Fallen está protagonizado por Lee Jae-in, Kim Woo-sook y Choi Ye-bin, entre otros y se centra en la historia de tres estudiantes de instituto que se ven obligados a participar en un juego de magia. El estreno de la serie se ha anunciado a través del lanzamiento de un escalofriante póster en el que vemos varios teléfonos móviles sobre un cristal ensangrentado con las palabras ciudadano, policía, médico e incluso la palabra mafia. Al otro lado del cristal apreciamos huellas de manos y pies. En la parte superior de la imagen se lee El juego de mafia comienza ahora. Night Has Fallen se estrenará a nivel internacional en la plataforma Rakuten Viki. El 7 de noviembre, Geist Entertainment confirmó de manera oficial que Kim Dong-wook protagonizará el drama Not Very Powerful But Attractive. La serie se centrará en el trabajo de un equipo de policías de delitos violentos. Kim Dong-wook dará vida en el drama a Dong-bang Ye-bin. Ye-bin recibió una oferta para ser profesor de manera permanente en una prestigiosa universidad en el extranjero, pero decide regresar a Corea y unirse de manera voluntaria a la comisaría de Songwon, que tiene la tasa de menos arrestos de todo el país. Not Very Powerful But Attractive se estrenará en la primera mitad de 2024. El drama My Happy End ha confirmado que se estrenará el 30 de diciembre. My Happy End es un thriller psicológico que gira en torno a So Ye-won, la directora ejecutiva de una empresa de muebles. Ye-won tiene una carrera de éxito y una familia perfecta, pero su vida aparentemente maravillosa da un giro radical cuando se da cuenta de que personas en las que confiaba la han traicionado y descubre secretos que ponen su vida del revés. El drama está protagonizado por Yang Na-ra, So No-Joon, So Hy-hyun e Il-Tek. Yang Na-ra da vida a So Ye-won, la directora ejecutiva de la marca de mobiliario DREF, que genera miles de millones de beneficios anuales y una influencer con más de un millón de seguidores. So No-Joon interpreta a Ho Sun-Jong, el marido de So Ye-won, un diseñador independiente y profesor de diseño industrial. So Hy-hyun encarna a Kwon Jung-jin, la compañera de So Ye-won en la Escuela de Bellas Artes, que trabaja como profesora adjunta en una escuela de arte. Y G-Tek da vida a Jung Tae-ho, el misterioso líder del equipo de diseño de DREF, al que todos llaman Teo Harris. En el drama también trabajan como actores secundarios Kim Hong-pa y Park Ko-san. El 8 de noviembre se confirmó de manera oficial que Kim Hee-sung e Il-hee Jung protagonizarán el drama de comedia negra Gaslighting. La serie se centrará en la historia de la psicóloga número uno de Corea y su suegra, que unen fuerzas para descubrir los secretos de sus respectivos maridos y proteger a sus familias de un extorsionista desconocido. Kim Hee-sung se transformará en el drama en No-Jung Won, la mejor psicóloga de Corea. Es sabia e inteligente, además de famosa en todo el país, pero aunque su vida parece perfecta, oculta un secreto que podría manchar su nombre. Y Hye-young dará vida a Hong Sa-gang, la suegra de No-Jung Won. Hong Sa-gang es una famosa novelista de misterio y una madre cuya prioridad es su hijo. Un día, se ve envuelta en un incidente, empieza a buscar ayuda y acaba cooperando con su nuera, que no le gusta nada. El rodaje de Gaslighting comenzará pronto, la serie tendrá 12 episodios y su estreno está confirmado para 2024. Ti-bin confirmó oficialmente el 8 de noviembre que Gong Myung y Kim Min-ha interpretarán a los protagonistas del drama de romance y fantasía A Week Before I Die, que está basado en la novela homónima. El argumento de la serie girará en torno a la historia de una mujer de 24 años llamada Hee-wang, que no desea vivir, y de su amigo de la infancia y primer amor, Ram-woo, que aparece ante ella como la parca. El drama mostrará el encuentro de dos personas que tendrán que hacer frente a secretos que desconocían y encontrar el verdadero significado de la vida y del amor. Kim Min-ha dará vida a Jong-hee-wang, una mujer que se enfrenta a la muerte tras pasar su juventud como una persona solitaria. Gong-myung encarnará a Kim Ram-woo, una parca que aparece ante Hee-wang seis años después de haber muerto y la ayuda a cumplir su extraordinaria lista de deseos antes de morir. A Week Before I Die se estrenará en 2025 en TVN. ENA ha confirmado que The Sunflower se emitirá los miércoles y los jueves a partir del 20 de diciembre. The Sunflower nos trae la historia de un luchador que está pensando en dejar su carrera deportiva, pero su vida da un giro cuando se reencuentra con su primer amor. El reparto principal del drama lo conforman Yang Dong-jung, Lee-myung, Jung-jong-so, Kim Bora, Lee-ye-jung e Lee-yoo-sung. Yang Dong-jung da vida a Kim Baek-doo, un luchador del equipo Shiroom de la oficina del condado de Go-san, que está a punto de disolverse. Baek-doo es hijo de una leyenda de la lucha y siempre han dicho que es un prodigio, pero es un atleta desconocido. Su vida cambia cuando se encuentra con su amiga de la infancia, Oh-yu-gyung. Lee-myung interpreta a Oh-yu-gyung, la jefa del departamento de gestión del equipo Shiroom de la oficina del condado de Go-san y la amiga de la infancia y primer amor de Kim Baek-doo. Jung-jong-so encarna a Kim Hyun-wook, un hombre carismático que ha vivido sin ningún tipo de carencia y a pesar de eso se integra en la comunidad de Go-san. Kim Bora se transforma en Yoo-mi-ran, la misteriosa dueña de una cafetería que un día aparece de repente en Go-san. Su personalidad sincera y su habilidad para ver a través de la gente impresionan al rival de Baek-doo, Wak Jin-su, al que da vida a Lee-ye-jung. Lee-yoo-sung interpreta a Cho-so-gi, el mejor amigo de Baek-doo y un agente de policía. NBC ha confirmado que añadirá un episodio más a la segunda parte de My Dearest. NBC manifestó, intentaremos centrarnos en las escenas importantes en la segunda mitad para mejorar la calidad de la producción y de la historia. La decisión de añadir un episodio más se tomó para mostrar mejor la historia de amor de Jang-hyun y Gil-che y el regreso de los prisioneros. El 9 de noviembre, Netflix anunció que el reparto principal de Karma, Back Relationship, lo conformarán Pak Je-su, Shin-mi-na, Lee-hee-jung, Kim Song-kyung, Lee-kwan-soo y Gon-sun-jung. Karma, Back Relationship está basado en un webtoon creado por Choi Hee-sung y mostrará las historias de personas con malas relaciones mientras persiguen sus deseos y se destruyen unas a otras. Pak Je-su interpretará a un hombre que es testigo de un misterioso accidente por casualidad, hace un trato con las personas involucradas en ese accidente y acaba enfrentándose a otro conflicto debido a sus deseos ocultos. Shin-mi-na se transformará en una doctora que tiene un trauma debido a su infancia y decide vengarse de la persona que le creó ese trauma cuando se reencuentra con ella. Y Hee-jung encarnará a un personaje que hará cualquier cosa por dinero porque tiene una deuda debido a su obsesión por invertir en criptomonedas que lo lleva a pedir préstamos a varios usureros. Kim Song-kyung dará vida a un personaje que tiene una relación tormentosa tras perder su trabajo injustamente, entonces le ofrecen un trabajo con el que puede ganar mucho dinero, pero que tiene sus propios riesgos. Y Kwon-su interpretará a un médico de éxito que es propietario de una clínica privada en Gangnam y Gon-sung-yong encarnará a su novia. Karma Bad Relationship está dirigido por Hee-jung, tendrá seis episodios y estará disponible en exclusiva en Netflix, pero aún no se ha confirmado su fecha de estreno, así que tendremos que permanecer atentos. Star News publicó el 7 de noviembre que John Sonil ha sido seleccionado para protagonizar el drama de comedia Trigger con Kim Ye-su. Trigger es un drama de comedia que se centra en las historias de un equipo de periodistas de investigación que descubrirán la verdad tras una serie de acontecimientos misteriosos. Según la prensa, a Kim Ye-su le han ofrecido el papel de la directora de la Agencia de Periodismo de Investigación, mientras que a John Sonil le han propuesto interpretar a un productor independiente y egocéntrico. De momento no tenemos más detalles sobre Trigger, así que solo nos queda esperar para saber más. Varios medios de comunicación surcoreanos publicaron esta semana que Choo Jong-woo podría protagonizar el drama histórico The Life of Missisok. La agencia de Choo Jong-woo, J. White Company, respondió a la información publicada por la prensa asegurando que el actor está negociando su participación en el drama histórico. El argumento de The Life of Missisok girará en torno a una esclava de la dinastía Yo-sung, que sobrevive y tiene éxito falsificando su nombre, su posición social e incluso su marido. A Im Ji-yong le han propuesto interpretar a Gudok, una esclava que falsifica toda su vida e intenta empezar de nuevo como señora. A Choo Jong-woo le han ofrecido el papel de Song So-in, un hombre de una prestigiosa familia que es conocido por ser imprudente y romántico en el amor. So-in cambia tras conocer a Gudok y verse envuelto con ella en varias circunstancias. The Life of Missisok se emitirá en JTBC y por el momento no se saben muchos más detalles de la serie. ¿Qué opinan de las novedades de esta semana? Recuerden que pueden compartir sus pensamientos con nosotros a través de los comentarios y si les ha gustado el contenido no olviden darle al botón de me gusta. Adiós, hasta el próximo vídeo.